MADRE TRIP MADRE TRIP ¿Qué onda Jantos al Comandant? Vamos de vuelta, vamos de vuelta, no pasa nada Tranquilo, tranquilo, hay edición ¿Qué onda Jantos al Comandant? Estamos en una nueva video reacción Vamos a estar reaccionando a esta cosa Dani Riva, Duki, que yo estaba jugando aca de repente y mirando el partido de Riverplay que estaba jugando en estos momentos y de repente Mira aca iba Dani Riva, Duki, 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 Duki Y nada gente, estamos con un nuevo invitado Matre TRIP, presentate Buenas tardes, noches porque son ocho y media Vamos a estar reaccionando de manera totalmente normal y civilizada a este video Me parece una presentación totalmente estupefacta, vamos a reaccionar y vayan a ver mis últimos dos videoclips que acabo de subir hoy en este momento de este video Yo los digo, yo los digo La reacción a los clips y la reacción a... una canción, que no me acuerdo ahora Si, la de Agustín 4, si exactamente que encima me comentó el video porque es una bestia así que nada, le vamos a dejar el like a esto porque obviamente va a estar épico y nada, vamos a escuchar, no te parece? Dale, a ver le doy play A ver, muchachos, Dani, Duki en un tema no tiene sentido Vamos de vuelta porque estoy hablando así tonto si chico en el primer no tiene sentido y no me acuerdo Es así en el tema que no no Pero Y ahora es culpa del alcohol Termino en mi habitación Solo la luna no vio Es un secreto entre los Viene Reiros de The Next Sí, sí, sí Amigo, el Duki va a entrar Y nos va a doler una locura Tiene los lentes del cine ¿Este pelotudo tiene los lentes del cine? No, no Mirá, mirá, mirá Parece los lentes de cuando vas a ver 3D Parece, sí, ¿no? Pero le quedan como épicos Yo me llevo a poner eso Y parezco una mosca Es como raro Pero está bueno Porque como que Dani Reggaetoncito me suena Me disturga un poco la cabeza Pero está fachera Sí, sí, bastante bien el Dani Me sirve Dani Riva Ribotril Está muy Me gusta el videoclip ahí Facherito Malduco Ah, pero perdón Bueno, persona Lo estoy agregando Para mí ya te podría decir No, porque no pausaba de repente Ya somos magníficos Sí, es magnífico Es como un reggaetoncito lento ¿Entonces? Como que me sirve Ahí ¿Entendé? Tocchi, tocchi Dolor Baby, te merece más Claro, pero no lo olvidaste Ese vacío lo llenaste Pensó que te tendría Para toda la vida Pero te cansaste Ahora no me da a mi sol Tocchi No, estas tomas son muy facheras Es como que está el fondo desaparecido Hay una cama Un pene ahí Una luz Y claro Y Dani como que es muy fachero Y tiene lentes 3D Y nada Le queda nervioso Y aparte combina con la casa Claro Combina con el colorcito Y me sirve una locura Yo me llego con eso Y parezco un pene de gaviota Sí, yo pinigual Dale, buenísimo Hasta que vos pareces un pene de gaviota Claro, claro Me gustó, me gustó Está lindo, está lindo Uh, linda toma Esa ahí arriba Del contenedor What the fuck Terminó ahí como de repente De repente ahí terminó Bueno, bien, bien Me gustó Mereció like Puntuación le voy a dar un 8.50 Se podría decir, ¿no? Ojo, ojo Me faltó un poquitito más de No sé O sea Está bueno Pero es como reggaetoncito Y es medio clásico Capa, digamos Sí, es un reggaetoncito clásico Exactamente Ahí chill ¿No? Un reggaetoncito lindo Pero está lindo Claro, está lindo Eh, nada Dani me gustó Era un reggaetoncito La verdad Bastante bien el Dani Y el duco, bueno El duco es el duco Duki se ve en cualquier cosa Exactamente Entonces, nada Lo pones a subir arriba De una base de tango Y después te saca Del tema este Con el Como delicidad Y le Claro, el de los tangos Sí Claro, lo pones en una base de tango Y el duco es el tangatea ¿Entendés? Exactamente Bueno, personas Nada Eh, por eso ya ha gustado La video reacción Si es así Le dejan un like Se suscriben y comparten Y nada Me dejan que les pareció A ustedes La Te maiken en los comentarios ¿No? ¿Qué te parece? Bestia Me parece una Perfecta idea Maravillosa Y preciosa Y si no le dan like Fakú Los va a buscar a sus casas Y le Saca un reunión Y lo vende Por el mercado negro Me parece Estupendo Así que nada Eso Like gente Porque si no Los vendo a todos Hasta luego Buenísimo